Cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y a propósito de este tema, vamos a conversar ahora con Cristóbal Peña Fiel, el ex presidente de la Unión Nacional de Periodistas. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal? Bienvenido a la primera emisión de Rusia de G Noticias. Buenos días, Daniela, y muchas gracias por este espacio para la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador, la UNP. En efecto, este día 3 de mayo estamos celebrando los 29 años de la declaración de Chapultepec, que significó un gran paso en la defensa de la libertad de expresión y prensa. Así es que en el Ecuador se está celebrando de diferentes maneras y fundamentalmente sobre reflexiones de lo que está pasando en el periodismo ecuatoriano, lo que está pasando con los periodistas, con los trabajadores de la comunicación, con los medios de comunicación activa. Cristóbal, gracias a usted por acompañarnos. En cifras, entre el 2007 y abril del 2023, Fundemedios ha contabilizado 3.479 agresiones a periodistas. ¿Cree usted que la falta de libertad de expresión es un fenómeno regional? Bueno, así tan taxativamente no podríamos decirlo porque en los diferentes países la libertad de expresión tiene un tratamiento especial que está relacionado con la actividad de los diferentes gobiernos y sus propósitos. Hay regímenes que son mucho más abiertos a entregar la información que el público requiere de sus actividades públicas. Hay otros gobiernos a los que no les interesa entregar toda la información y hay gobiernos que inclusive no les interesa entregar nada de información. Entonces, allí es en donde comienza a tener problemas la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque no se está cumpliendo con la obligación que tienen los gobiernos de entregar esa información que le corresponde conocer a la ciudadanía. No es que un gobierno cuando esté en información lo está haciendo de buena voluntad para la ciudadanía. No, es su obligación hacerlo. Y justamente el punto tres de los principios de la declaración de Chapultepec señala las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. Es muy claro este punto tres de los diez principios de la declaración de Chapultepec. En muchas ocasiones no se cumple con esta obligación que tienen los gobiernos. Hay dificultades y lo que ha registrado, por ejemplo, Fundamentios es justamente eso. O sea, en vez de entregar la información hay gobiernos que están en contra de los medios, de los periodistas que agreden en definitiva a la prensa. En este mes de abril que terminamos hace poquito, la Fundación Periodistas Sin Cadenas ha registrado un total de 28 agresiones a la prensa. Trece a hombres, ocho a mujeres y siete a medios de comunicación. Es decir, estas cifras que la verdad nos desalientan, pero al mismo tiempo nos animan a seguir peleando, a seguir luchando, a seguir defendiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos. Y la libertad de prensa es un derecho consignado más a los periodistas, a quienes trabajamos en el campo de la comunicación. Cristóbal, y justamente eso. Usted comentó hace un momento que muchas veces no se cumple realmente el rol verdadero o el rol real de un periodista, pero no tanto por el tipo de información que se tiene. A lo mejor el periodista tiene la información a la mano, pero a veces teme revelarla, ¿verdad? ¿De qué manera, de qué forma un periodista puede proteger su trabajo sin dejar de ser lo que es un periodista? Bueno, lo que usted acaba de señalar es triste para la comunicación. Y es conocido como autocensura. Y la autocensura es tan lamentable, es tan lamentable como la agresión a los periodistas. Nosotros los periodistas no tenemos y no tendríamos ningún problema si cumplimos rigurosamente con todos los pasos fundamentales que tenemos para entregar la información al público. Es decir, nosotros estamos obligados éticamente, por conciencia y obligación legal y obligación moral, a entregar una información que sea profesionalmente trabajada, una información que sea contrastada, que sea contextualizada, una información que sea investigada, una información que sea oportuna. Y con ello nos evitaríamos y nos evitamos montones de dificultades. A veces por la premura de entregar información se nos escapa uno de sus detalles y ciertamente que esos deslices nos ha causado, nos causa muchos problemas porque hay gente que aprovecha lo mínimo para decir que los periodistas no hacemos bien nuestro trabajo. Y eso realmente sí nos llega, sí nos duele. Y sí estamos conscientes los periodistas que a veces sí se nos va alguna información sin la suficiente contrastación, sin la suficiente averiguación, sin haber hecho todas las preguntas. Y tenemos que admitirlo también. En algunas ocasiones hemos cometido este tipo de errores. Pero en la mayor parte de los periodistas que somos conscientes de nuestro trabajo, pues lo hacemos y lo hacemos bien. Hacemos una buena prensa, hacemos una buena información, que es lo que nos corresponde entregar a la ciudadanía. Cristóbal, muy buen día. Un gusto tenerlo aquí en UCCG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCCG Noticias. ¿Cuál es su postura en cuanto a la ley orgánica de libre expresión y comunicación? Y pregunto esto porque en su momento usted había mencionado que quieren tener a los comunicadores como objeto de sanciones por parte de los organismos del Estado. Y esto viene a cuenta también con lo dicho por el gobierno nacional en el pasado mes de febrero, cuando mencionaban que no hay que confundir libertad de expresión con hibertinaje y calificaban de historietas publicadas por un medio de comunicación digital y algunos acólitos sensacionalistas. Así nos trataba el gobierno en febrero, Cristóbal. Bueno, la ley de comunicación que salió de la Asamblea Nacional nos pareció muy, no muy acertada, digamos así, porque traían elementos que iban en contra de la libertad de expresión, como por ejemplo para decidir si un periodista escribió la verdad o no, teníamos que acudir a una autoridad para que sea la que dirima si es cierto o es falso. Este punto se logró quitar con el veto parcial mixto del gobierno nacional. Lo otro que se retiró también era que se creaba la defensoría de audiencias, es decir, que cualquier queja de quienes se sentían de alguna manera lesionados con alguna información, iban y se quejaban en la defensoría de audiencias y con ello comenzaba un proceso judicial en contra de los periodistas, en contra de los medios de comunicación. La frase que usted refiere, querido Javier, fue una frase que en el caso de la Unión Nacional de Periodistas la criticó duramente, la observó duramente, porque no nos parece justo, no nos parece lo más adecuado generalizar. Si es que el gobierno nacional consideraba que algún medio de comunicación no había entregado una información hecha con toda la nebulosidad, era simplemente cuestión de que reclame a ese medio de comunicación que se sienten, que conversen y que diriban esa situación, pero entre ellos y no generalizar como que toda la prensa es la que está haciendo este tipo de trabajo. Los compañeros que fueron aludidos en su momento vieron sus explicaciones. Nuestra posición fue en el sentido de que si los compañeros publicaron eso es porque ellos tenían los documentos de respaldo, en fin, y entonces ellos se podían defender de esa manera. Pero generalizar de esa forma, al decir que estamos entregando historietas y cosas de esa naturaleza, no nos pareció, no nos seguirá pareciendo algo justo. Y por otro lado, pero en esta misma línea, recordemos que en el país está vigente, de alguna manera, la guía práctica para la actuación fiscal en relación a presuntas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y sobre la protección de periodistas, precisamente, y trabajadores de la comunicación. Este documento fue elaborado por la Fiscalía General del Estado, pero también ha recibido fuertes críticas, Cristóbal, de parte de los gremios periodísticos y organismos a favor de la libertad de expresión justamente en el país. Pregunto con esto, ¿hay libertad de expresión? ¿Hay libertad de prensa? ¿Gozamos de libertad de prensa en este país, Cristóbal? A ver, comenzaría por lo de la guía fiscal. Ese es un documento interno elaborado por la Fiscalía General del Estado para ejecución de sus funcionarios, de quienes actúan en casos de violaciones a la libertad de expresión, violaciones a la libertad de prensa. Y sobre esa guía, los gremios periodísticos, hablo por la Unión Nacional de Periodistas, no tuvo nada que ver, no tuvo nada que ver. En algún momento de esa presentación, de esa guía, se dice que ha puesto a conciliación de los gremios periodísticos. Pero, bueno, pueden poner a conciliación de los gremios periodísticos cualquier guía, cualquier cosa, pero eso no quiere decir que es responsabilidad de los gremios el haber intervenido en aquello. Ahora, con respecto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Mire, estamos hablando de que en este mes de abril los periodistas y medios de comunicación hemos recibido 28 agresiones. Eso va en contra de la libertad de prensa, eso va en contra de la libertad de expresión. Entonces, ya podemos decir claramente que no hay una plena libertad de prensa en el Ecuador. Y, fundamentalmente, por dos motivos. El uno, porque no se entrega toda la información que requiere la prensa para realizar sus noticias. Y esta obligación es un incumplimiento a la declaración de Chapultepec. Es decir, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, si tomamos en cuenta este artículo que no se cumple por parte de las autoridades, por parte de todo tipo de autoridades. Y lo otro, es decir, cuando se agrede a un periodista se está agrediendo a la libertad de expresión a la libertad de prensa. Porque si tienen algún reclamo que hacer, háganlo. Hay unos tribunales en donde pueden hacerlo, háganlo. Pero no se tomen la justicia por mano propia en contra de un periodista, de un medio de comunicación que defendió alguna noticia y que no le gustó a alguna persona, a algún funcionario, a alguna institución. Cristóbal, y justamente en medio de esta coyuntura sociopolítica y lo que se nos viene en un futuro cercano en el país, ¿cuáles son las vías entonces para salvaguardar a la prensa ecuatoriana? El respeto, Javier, el respeto. Debe haber un respeto, nosotros reclamamos aquello, debe haber un respeto para el trabajo de los periodistas, para la actividad de los trabajadores de la comunicación, para el trabajo de los medios de comunicación, un respeto en todo sentido. Es decir, en el aspecto periodístico, si alguien no se siente cómodo con alguna información, acérquese, convence, plantee, y entonces se aclaven las cosas. Pero nos parece una falta de respeto aquello de no seguir este procedimiento y lanzar cosas en contra de los periodistas, en contra de los trabajadores de la comunicación, en contra de los medios de comunicación. Es decir, si es que algo tienen que reclamar, háganlo por los vías que se encuentran establecidos en un país democrático como el nuestro. Pero nosotros no aceptamos ni aceptaremos el hecho de que haya esa censura para periodistas, para medios de comunicación, sin antes averiguar a ver qué pasó. Muchas de esas ocasiones nosotros interpretamos como querer tapar la inoperancia de una actividad oficial, como querer tapar la metedura de pata de algún funcionario, el hecho de culpar a los periodistas y a la prensa, en el sentido de que yo no dije esto, de que me malinterpretaron, de que me sacaron de contexto. Y en el fondo lo que ellos están haciendo es tratando de echar la culpa a otro, la culpa que ellos no deben asumir. Bien, Cristóbal. Queremos agradecer su entrevista, su amable entrevista aquí en UCSG Noticias y que quede escrito. Prensa independiente, pluralista, libre, son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia de un país. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Javier. Mire, rapidito, el primer principio de la declaración de Chapultegué dice no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. Esto todos debemos llevarlo en la conciencia. La libertad de prensa y la libertad de expresión, eso quiere decir un fortalecimiento del sistema democrático de un país. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a Daniela por esa entrevista. Gracias por este espacio para la UNP.